Bueno, acá estamos con Chumbi, como lo conocen acá en Mercedes, que tiene una escuela de boxeo en el barrio Las Rosas, me decías. En el barrio Las Rosas, ahí en Palucho, C83, entre Chile y Guayaquil, en el barrio Las Rosas. Bueno, comentame un poco cómo funciona el centro. Mi gimnasio lo tengo hace tres años, estuve trabajando anteriormente en otro gimnasio ayudándole a un amigo, Sudor y Gloria, que es la escuela Sudor y Gloria, ahí estuve ayudándole mucho tiempo y después, bueno, me decidí a apartarme solo hace tres años y, bueno, hace tres años que estoy trabajando solo y cuesta, cuesta formar los boxeadores porque no se forman de un día para otro. Así que ahora, el año pasado, salimos de vuelta con Martín, que mi hijo, Martín Sánchez, no fue bien. Ganamos el provincial y después nos fuimos a un nacional, en el nacional no tuvimos suerte. Bueno, nos tocó con Leiva, Leiva era el campeón de Buenos Aires, de la selección argentina y, bueno, nosotros teníamos seis peleas recién, demasiado a lo que llegamos, ¿no? Y en el sorteo nos tocó con él y, bueno, hasta ahí, llegamos hasta ahí. Pero, bueno, gracias a Dios el pibe sigue y no ha bajado los brazos y pienso que vamos a ir este año para poder llegar a profesional, ¿no? Porque la meta es llegar a profesional o llegar a ser campeón. Bien, ¿y en la escuela además reciben muchos chicos? ¿Cómo funciona? En la escuela tengo muchos chicos chiquitos también, de seis, siete, ocho años. Tengo la madre con las dos nenas, la vecinita, todos chiquitos. Después tengo algunos compañeros de fútbol, pues también le hago el fútbol, el fútbol luceño. Tengo algunos compañeros también en la preparación, en un turno de los cuatro. Y, bueno, tengo varios chicos y, bueno, cinco chicos ya preparando para competir. ¿Qué significa el boxeo para alguien que se está comenzando? ¿Qué puede ser el boxeo para ellos? El boxeo cuando comienzan, la mayoría no se quiere por ahí, que van, se acercan, no quieren ponerse por ahí los guantes para boxeo, pero después van agachando confianza. Porque van agachando confianza, ven que no se golpean tanto como se ve de afuera y como se van perfeccionando ellos mismos, ya después se animan a hacer guantes ahí en el gimnasio y estar ahí en eso. Y, bueno, el boxeo siempre fue algo para contener a los chicos también de la calle, los chicos que van por ahí con nervios o con problemas de la calle y van y se ponen los guantes. Tengo unos chicos que se ponen los guantes y dicen que van estresados. Profe, me puedo desestresar hoy y dicen, bueno, acá tenés, mirá, tenés como cinco veces. Así que se ponen los guantes y se van bien, supuestamente ellos se van bien. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, gracias.